Estamos con el diputado provincial Luis Rubeo. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, justamente hablando de energía, hablando de servicios, hablando de subsidios, el objetivo ahora, a partir de la presentación de un proyecto suyo, es para que los clubes de barrio que están en una situación muy difícil paguen menos, justamente, por servicios. Sí, en principio el conflicto empieza por la familia, de que ya ni siquiera tiene capacidad de hacerle frente a la pequeña cuota que pagan el barrio o que pagan las pequeñas localidades. Yo creo que allí lo que hay que mirarlo, no hay que pensarlo como un gasto. No es que nosotros estamos subsidiando una tarea que se hace en un club. Lo que estamos haciendo es una inversión. Porque la verdad que los clubes de barrio y muchas localidades del interior, esos clubes hacen una tarea que el Estado no hace. Que es la de contener, que es la de tratar de evitar que los chicos vayan a determinados lugares de riesgo, que si no tienen dónde estar en ese club, terminan en una esquina a la mano de cualquier cosa. Ya bastantes hackeados están con la violencia, con los robos, que cada dos por tres, bueno, son víctimas de robos los clubes, la violencia, el objetivo justamente es reducir la violencia y a veces ellos mismos son víctimas. Mira, hay una pintada cuando vos vas por la zona sur de Rosario, tipo Grandol y Necochea, más o menos por esa zona, que dice, no es que los chicos son peligrosos, los chicos están en peligro. Y yo creo que es verdad. Y creo que el Estado tiene que concurrir de alguna forma. Hay que decir que los clubes de barrio, los padres, los que están al frente de la institución, le dan una bolilla y un tiempo indispensable a toda esa situación, que no tienen otra manera entonces de contener al pibe o en la esquina o a la vuelta o en algún tipo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Hoy están programando actividades por fuera de lo que es la actividad nocturna, porque no pueden pagar la energía. En Santa Fe, ya hace bastante tiempo, desde una ley provincial que arrancó con Jorge Obey, que después por decreto modificó a Antonio Bonfatti, y que modificó el actual gobernador Lichin, los clubes pagan en la tarifa que la provincia puede incidir, que es en la luz y el agua, paga en el 50%. Nosotros lo que estamos diciendo, de que en la situación que están viviendo y que no pueden pagar porque la verdad que está todo dolarizado menos el salario, entonces nosotros decimos que solamente paguen el 10%, por lo menos por un periodo de emergencia. Es decir, bueno, vamos a tratar de colaborar con estas instituciones, vamos a ver de qué forma lo estamos haciendo pensando en aquellos clubes de que tengan menos de 2.000 socios. O sea, estamos hablando de instituciones pequeñas. El tema es quién se hace cargo del otro 40, Luis. Bueno, el otro 40 nosotros estamos pensando en una actividad y estamos modificando, hemos presentado la semana pasada con el diputado Rubén Galassi un proyecto en forma conjunta que estaríamos analizando la posibilidad de algunos sectores de la economía de sacar recursos para tratar de volcarlo a dos cuestiones. No solamente al tema energético para los clubes, sino también a un tema que es altamente preocupante y sobre todo en esta ciudad, que es el transporte público de pasajeros. Vos recién hablabas de cómo se subsidia en otros lugares del mundo, y es verdad, tanto la energía como el agua como el transporte reciben importantes subsidios del Estado. A nosotros nos dicen que tenemos que estar en el juego del libre mercado y la verdad que no se puede hacer frente. Ese juego nos está matando. Macri tiene que parar la mano porque la verdad que no da para más la situación. No es que la gente no quiera pagar, es que no puede. Entonces, en ese sentido, tenemos que sacar recursos concentrados de algunos lugares que le ha ido bien, que en la provincia no pagan o pagan muy poquito y eso entonces tenemos que tratar de volcarlo. Acompañar esta tarea, pedirle al gobernador que modifique el decreto, que en vez de subsidiar el 50, que lleguemos a una cifra superior para que tanto los clubes paguen solamente el 10%. Y el otro tema, volcarlo al Fondo Compensador del Transporte. Vos sabés que hay una ley del año 2014 que es de mi autoría, que ya la provincia destina un 5% de lo que recaudan sellos para ese Fondo Compensador. A mí me parece que hoy es insuficiente. Después que el Gobierno Nacional decidió intempestivamente cortar ese subsidio, eso va a generar un costo notable en los trabajadores, en los estudiantes, aquellos que usan el colectivo todos los días, que no le van a poder hacer frente. Entonces, me parece que tenemos que hacer esfuerzos de la provincia para ver cómo vamos acompañando esto y tratar de amortiguar de que no siga aumentando o que aumente menos. Y en eso estamos analizando y estamos trabajando. Yo espero que la próxima semana, no esta, pero la que viene, podamos tener buen resultado e incorporar e incrementar ese subsidio al transporte para que podamos llegar al transporte de no solamente de Rosario y de Santa Fe, sino al transporte de toda la provincia. O sea, este es un subsidio que tiene que llegar, como está llegando, al transporte de la, de mediana y larga distancia y también a lo que significa el urbano. ¿Ustedes plantean subir impuestos a cerealeras y al mercado inmobiliario, Rubeo, para compensar esto? Estamos trabajando sobre esa hipótesis. ¿Y qué hipótesis o qué variables o qué porcentajes manejan? No, bueno, ahora en el proyecto Belay que nosotros presentamos y le dimos curso la semana pasada en el tema de las cerealeras, en el espacio de comercialización pagan solamente el 0,25. El proyecto habla del 0,75. En lo personal yo soy un poco más ambicioso, creo que tenemos que tratar de llegar al 1%. Y además estamos pensando en grabar a las entidades financieras con respecto al tema del impuesto inmobiliario, a las grandes exportadoras y también a aquellos que venden fertilizantes y agroquímicos y eso que está no es que vaya a rentas generales porque si no se pierde en el agujero negro de la administración. Nosotros decimos esto destinarlo al Fondo Compensado del Transporte que es un fondo de afectación específica que además es sobre la base de impuestos que la provincia no comparticipa con los municipios. No es que nosotros estamos sacando a los municipios del interior para darle a las grandes ciudades porque además el transporte se lo damos a las grandes ciudades pero también se lo damos al interurbano. Nosotros establecemos una proporción 60 para el interurbano y 40 para el área metropolitana. El boleto más de 18 muchos estiman que no puede subir que no puede ir. Mirá, Daniel hay que hacer una comparación que lo hacíamos con unos colaboradores míos. En fines del año 2015 el transporte público pasajero en la ciudad de Rosario valía 6 pesos con 30. Hoy está 18 con 29. Por 3. Aumentó un 190%. ¿Vos sabés cuánto empleó el empleado de comercio cuánto ganaba en aquella oportunidad y cuánto gana hoy? No. Ganaba 8.900 pesos y hoy no llega a 19.000. O sea que no llegó al 100%. El transporte aumentó 3 veces y el salario aumentó una vez. Entonces, acá tenemos que tratar de alguna manera porque, insisto, no es que la gente no pueda querer pagar, Daniel. Está agotada la capacidad de pago. El televidente sabe que esto que nosotros decimos es exactamente así. Y el Estado tiene que hacer esfuerzo. Si hay un Estado nacional que insensiblemente corta subsidios y recorta siempre, no se equivoca nunca, siempre ajusta para abajo para los sectores que más necesitan, nosotros tenemos que ver desde la provincia cómo hacemos un esfuerzo. Y en eso estamos trabajando tanto desde la oposición como en el oficialismo para ver si podemos encontrar nichos que permitan obtener recursos sin afectar la recaudación y que sirvan para el objetivo que estamos buscando. El objetivo es subir la alícuota que pagan las grandes cerealeras, las digo porque está acá el presidente de la sociedad rural que después va a hablar con nosotros. La grande cerealera. Nosotros estamos hablando y no son más de allá de alrededor de 20 empresas. Bien, ahí está. Estamos hablando de eso y después la ley dice claramente... ¿Qué son las que más están ganando ahora? Desde nuestro punto de vista, sí. Además, se han beneficiado con una devaluación. Yo supongo que los presupuestos que estas empresas tenían a principio de año deben haberlo hecho sobre una base de un dólar de 20. Hoy tenemos un dólar de 37, 38, me parece que hay una brecha importante. Gracias, Luis, por venir. Gracias. Bueno.